Hace unos días hablábamos sobre la situación de la República Dominicana y Haití. Y evidentemente que mucha gente se ha aprovechado de eso. Hay gente que juega a veces con la ignorancia del dominicano, que los contextos no son igual entre México y Estados Unidos, entre España y República Dominicana. Entre Francia y República Dominicana. Entre Estados Unidos y República Dominicana. Pero yo lo entiendo porque normalmente el dominicano no lee. Mucha gente que pasó por primaria, secundaria, olvidó eso que nos enseñaron. Y aquí hay que decirle a la gente que la restauración de la República, esa que celebramos el 16 de agosto, fue de España. O sea, nos separamos de España, que había sido anexionada el país a ello. Que la invasión que se dio aquí en 1492 fue España que invadió a la República Dominicana. Bueno, la isla más bien. Que Francia también invadió la isla. Y que Estados Unidos invadió la isla en varias ocasiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que uno a la gente tiene que exigirle un mínimo de conocimiento. Y yo aprendí, y le agradezco sobremanera, al amigo Isaac López, quien era director en ese momento del Instituto Senti. Él es abogado. Yo era un joven muy fogoso en ese momento, que me creía, excusen, amado, que cruzó de frente a la cámara. Yo me creía que podía discutirlo todo. Y aprendí con Isaac López, y le agradezco eso. Él me decía, él me decía a Warner, mira, Warner, hay cosas de las que tú puedes hablar y cosas de las que no puedes hablar. Me decía, yo soy abogado, hay temas de lo que tú de derecho no puedes hablar conmigo. Y era verdad. Entonces, nosotros desde este programa y desde donde quiera que estamos, promovemos un pensamiento crítico. Pero ese pensamiento crítico conlleva que el que va a hacer algún tipo de comentario tiene que tener base sobre lo que está diciendo. Si no, no puede opinar. No tiene derecho a la palabra. Aquel que no investiga, que no lee, no tiene derecho a la palabra en el sentido científico. Puede opinar lo que usted quiera, pero en el sentido científico no. Porque los hechos y los resultados científicos tienen que ser comprobables y tienen que ser comparables. Y cuando hablamos de historia es fácil, porque la historia está ahí. No hay forma ya de torcerla. Y yo le pregunto a ustedes, la guerra de Reconquista, ¿de qué se trató? ¿Qué fue la España boba? ¿Cómo se llamó la isla? Allá atrás, ¿verdad? Cuando la independencia efímera. ¿Cómo se llamó esta parte de la isla? ¿A qué no se atreve un historiador a llamar a este programa y decirlo? Pues lo han dejado oculto eso. De hecho, yo estoy pidiéndole a cualquier historiador que llame a este programa, cualquiera, y diga, ¿cómo se llamó la isla en el momento de la independencia efímera? Ah, no quieren decirlo, ¿verdad? Porque no les conviene. Porque en ese momento todos querían, o alguien me puede decir si hubo algún momento de resistencia. Eso es a propósito de que mañana se celebra la independencia de la República Dominicana. ¿Alguien puede señalar algún requisito de resistencia cuando la entrada de las tropas haitianas a territorio, que no era dominicano, a territorio español, a la parte este, porque no éramos dominicanos, éramos españoles en ese momento. ¿Alguien puede citar algún requisito de resistencia? No, porque en ese momento Haití representaba lo que representaba ahora Estados Unidos para nosotros, un poderío económico. Y cuando vinieron para acá, esta parte prácticamente lo celebró, porque aquí se estaban tragando un cable. Fue lo que se llamó la famosa España Boba. Y de eso hay que hablarle a la gente. No podemos dejar solamente lo que escribieron dos o tres en unos libritos ahí. Hay que recordarle a la gente lo que realmente pasó. Hay que tener historia. Tú lo dejas como una pregunta de investigación o le dices a la gente lo que es. Mira, me está llamando Robert Fría, me imagino que será para responder a mi pregunta. Y lo voy a poner en altavoz, que Robert Fría tiene maestría en historia, entonces yo quisiera que él, me imagino que es para eso. Buenos días, Robert. Buenos días, Yaya, hermano. Buenos días, Francis. Buen día. Me imagino que es la pregunta que tú haces. Antes de la... Antes de la... A Carolina, un abrazo. Un abrazo. Y mi maestro amado. Sobre el tema, la pregunta que tú haces, cuando antes de la independencia efímera de José Núñez de Cáceres, fuimos colonia española. Nos llamábamos Santo Domingo Español. Exacto. Algo que tú refieres, que nosotros fuimos colonia francesa también, porque a partir de 1795, con el Tratado de Basilea, que España le cede a Francia el control total de la isla, cuando los franceses son derrotados por los haitianos, y se promulga la independencia de Haití, los franceses huyen a la parte este de la isla que le correspondía, y después entonces van a gobernar hasta 1809, con la última batalla, que fue la batalla de Pablo Incado, liderada por Juan Sánchez Ramírez y Siriaco Ramírez. A partir de aquí, Juan Sánchez Ramírez se va a autoproclamar gobernador de la parte este de la isla en nombre de España, porque no hay un documento que España decide a Juan Sánchez Ramírez como gobernador en nombre de España. Bueno, ni la propia España tenía libertad o tenía autonomía, porque Napoleón Bonaparte había invadido a España. Exacto. Y su rey, Felipe VII, estaba en condición de prisionero de Napoleón Bonaparte. Iba a ser hasta 1913 que sí España va a enviar a su primer gobernador español, que fue Carlos Conunco. Pero bien, después, sobre la otra pregunta que hacía, pues no puedo hacer una analogía sobre la España uva, la otra pregunta que tú realizas sobre si hubo resistencia o no a la ocupación haitiana de 1822. No, no hubo resistencia, no hubo resistencia. ¿Por qué hubo resistencia? Un país desvalido, en pobreza. Un error que comete Núñez de Cáceres es que no abole la esclavitud. Y Boyer, con su ocupación, ¿qué es lo que habla? Habla de abolición de la esclavitud como un principio universal de la Constitución de Haití, que era una réplica de la Constitución de Francia. Y es el sueño que le ven de Boyer a los dominicanos, y por eso no hay resistencia alguna. Simplemente Núñez de Cáceres le entrega la llave de la ciudad a los haitian y así mismo le entrega la llave de la ciudad, porque no podemos olvidar que la ciudad era amurallada y la ciudad era lo que hoy es la zona colonial. Correcto. ¿Cómo se llamó, Robert, entonces, cuando la independencia efímera, ¿verdad?, ¿cómo se intentó llamar esta parte de la isla? Si tienes ese dato. Al momento de la independencia efímera, Núñez de Cáceres hace una solicitud a Simón Bolívar para que esto pase a ser parte de la Gran Colombia, que era el gran proyecto que tenía Simón Bolívar por toda América Latina. Algo, con esta parte, hay dos posiciones. Una, de que Bolívar, porque tenía un vínculo con Haití, de hecho, cuando Bolívar fue derrotado, creo que fue en el Ecuador, huyó a Haití y Haití fue refugio, fue asilo de Bolívar y después a Bolívar le entrega al gobierno haitiano unos 200 mil pesos y un barco para que este retorne. Y la otra parte que hay sobre este tema es que Simón Bolívar nunca recibió la solicitud de Núñez de Cáceres para que la parte este de la isla pasara a ser parte de la Gran Colombia. Pero también se dice que era que Simón Bolívar, al tener compromiso con el gobierno haitiano y un buen vínculo con Boyer, pues no se interesó nunca en enfrentar a su enemigo, o a su amigo, perdón, a Boyer y a los haitianos para favorecer a la parte este de la isla y que esta fuera anexada a la Gran Colombia o al proyecto de la Gran Colombia. Correcto, correcto. Bueno, pues gracias. Hay un libro, el tomo número 2, que se llama Simón Bolívar, en el cual se refiere a ese tema de la parte este de la isla para ser parte de la Gran Colombia. Correcto, correcto. Gracias a Robert Frías, que nos acaba de llamar y dándonos una explicación. Luego vamos a ver cómo lo invitamos para que hablemos largo y tendido de este tema. Miren, y a propósito de eso... Me escribió el profesor William Hernández, hace referencia a algo de lo que citaban. Dice la Yer Yang, Estado Independiente de Haití Español. ¿Cómo? ¿Cómo que no escuché bien? Estado Independiente de Haití Español. Estado Independiente de Haití Español. No sé si... Y gracias al maestro, Estado Independiente de Haití Español se llamaba esta parte de la isla. Le puso Haití a esta parte de la isla. No, 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 porque eso fue... No, 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 no era que se llamaba ni era producto de la... Eso fue cuando la independencia efímero. Claro, porque era buscando la manera que alguien se cargara de aquí. Pero espérate un momentito. Pero nada que ver con lo que tú quieras hacer. No tiene que alterarte. Eso fue cuando la independencia efímera que le pusieron... Eso reafirma que estuvimos asediados todo el tiempo de lo que nos libramos. Lo que pasa es que en ese momento... Pero no era un asunto natural de lo dominicano. En ese momento, en ese momento, en ese momento, en ese momento, queríamos ser como hoy quisiéramos ser colonia de Estados Unidos. La mayoría dominicanos quisieran que Estados Unidos venga e invada aquí. ¿Tú quieres más de que no somos colonia? Digo yo, o sea... Ahora todavía no tratan como colonia. Llegar a esa parte de la realidad. Y concluyo diciendo, después de la restauración, después de la restauración, no hemos tenido, salvo la matanza de Trujillo a los haitianos, ningún intento de ellos cruzar para acá a tomar el terreno de manera violenta. ¿Por qué? Porque los haitianos sabían que aquí lo que había que evitar era la colonización de esto para evitar la esclavitud. ¿Por qué? Porque España y Francia eran los esclavizadores. Y de eso podemos hablar. Muy bien. Llegar a la antigua, gracias por tu tema.